La invención de los primeros signos de puntuación llegó de la mano de Aristofanes, cerca del año 200 a.C. Para este bibliotecario de Alejandría resultaba frustrante el tiempo que se tardaba en leer los cientos de miles de manuscritos que guardaba el cerebro de biblioteca. La denominación de puntos suspensivos fue adoptada por la primera ortografía de 1741. Los puntos suspensivos es un signo de puntuación formado por tres puntos consecutivos y solo tres. Se llama así porque entre su uso principal está el dejar un suspenso en el discurso. Los puntos suspensivos, además de dar suspenso a la oración, si están colocados al final del texto entre paréntesis o entre corchetes, pueden significar que el texto continúa pero no está escrito explícito. Se usa mucho cuando ponen fragmentos de libros y no ponen el libro entero. La importancia de los puntos suspensivos es generar suspenso en un discurso. Si los puntos suspensivos encierran un enunciado, la palabra que sigue siempre empieza con la yucula inicial.